Todo comenzó en la provincia de Hubei, China, con un tío que se comió una sopa de murciélago. Que a ver, a mí me gusta la comida china, está buena, pero a mí me gusta la normal, no esto. Y seguramente ya sabrás que como los glaciares se están derritiendo, están saliendo virus que llevaban mucho tiempo congelados. Todo esto comenzó en diciembre del 2019, cuando tenía 9 años y no me enteraba de nada de lo que decían en la tele. Y pum, 3 meses de confinamiento, pero no pasa nada, si te comprabas un perro podías salir a la calle a pasearlo. Y luego estaban las teleclases, que te levantabas sin vídeo, sin audio y te ponías a hacer lo que quisieras. Y luego, cuando ya dejaron salir a la gente a la calle, te tenías que poner esta cosa en la boca que te obstruía toda la respiración. También me acuerdo que había un tipo de mascarilla que era como un soldador y que había gente que iba por la calle así, pero como ya eran muy prácticas, las dejaron de vender. Lo peor era cuando volvías a clase, que tenías que llevar mascarilla y mantener una distancia de medio kilómetro con él al lado. Y si alguien de tu clase cogía el virus, te hacían la PCR, que era que te metían una estaca por la nariz. Y cuando ya quitaron las mascarillas, aún tenías que llevarlas en el autobús y si no llevabas, te dejaban tirado como un perro en la estación.